Gracias por continuar con nosotros en Al Rojo Vivo y les contamos que el funeral del ex MDO Anthony Galindo se llevó a cabo el día de ayer. Como saben, el papi Joe falleció el 3 de octubre después de un intento de suicidio. Azucena Cierco está en la sala de reacción con los detalles. Azucena, qué lamentable, cuéntanos. Ay, así es, Ronald. Fue una semormonia sumamente triste y emotiva, pues nadie esperaba esta tragedia. Aquí pudimos hablar con su padre y su hermano, quienes nos explicaron lo que ellos creen pudo ser el detonante que lo llevó a suicidarse a los 41 años. Vamos a verlo. Este pasado domingo 11 de octubre, familiares y amigos le dieron el último adiós al ex menudo Anthony Galindo en la ciudad de Miami. Casi todos los presentes vistieron de color blanco y todos usaron mascarillas. Entre ellos pudimos ver a su prometida Tayan Amaya, destrozada e inconsolable. Ella postró la bandera de Venezuela sobre el ataúd con el cuerpo presente de quien fuera integrante de agrupaciones como Menudo, MDO, Cumbia Kings y Proyecto 1. Acompañando a la familia, también vimos a varios de sus compañeros de Menudo vistiendo de negro, como René Farray. El salón fúnebre fue adornado con fotos y videos de Anthony e incluso con este mural de su carrera artística. Aquí su hermano nos explicó lo que según él fue el detonante que llevó a Anthony a quitarse la vida. Él es una persona que de repente tenía muchas cosas y no nos lo dijo en ningún momento. Y nadie, ni lo que era su futura esposa, se lo imaginaba. Algo que pudo agravar más la situación fue esta pandemia, el COVID, estar metido en tu casa. Yo creo que ese tiempo encerrado, más otros problemas, no trabajar en ese momento, tanto como lo venías haciendo, eso no sé, creo que le influyó mucho. A esta emotiva ceremonia llegó el mariachi provocando el llanto de todos. Su padre, también devastado, nos habló de cómo fueron esos últimos días de Anthony. Nunca nos dio ninguna seña y yo hablaba con él y nunca me enseñó. Yo hacía 15 días lo había visto porque él vivía en Boynton Beach. Él se fue acercando mucho, pero a medida de la pandemia lo fue como absorbiendo. Cuando entonces hablaba y me llamaban, yo le decía cálmate que esto va a pasar, no te preocupes. ¿Cuál era su preocupación más grande de él? De él, el trabajo. Él quería trabajar y la pandemia lo absorbió. La familia Galindo Ibarra solicitó que aquellas personas que desearan enviar arreglos florales lo sustituyeran por donaciones a la Fundación Americana de Prevención del Suicidio Rodner. Muchas gracias, Azucena. Qué lamentable y les contamos que sus órganos fueron donados y su cuerpo fue cremado como él lo deseaba. También se sabe que la madre del cantante radica en Venezuela y por eso no puede estar presente. Paz para su alma.